Desde la aparición de NANA se han estrenado tres videojuegos. El primero de ellos para Playstation 2 fue producido por Konami y lanzado al mercado en 2005. Posteriormente, en 2006 salió una versión para PSP y el último lanzado en 2007 para Nintendo DS. Como es de esperar, los juegos se basan en interacción entre los personajes. Se puede elegir qué hacer, decir y vestir.